Lugano Restaurant presenta Las 8 de Ángulo Informativo Durango registra 25 muertos por COVID-19 en 24 horas y 464 contagios nuevos, mientras que 212 personas se encuentran hospitalizadas. De ellas, 35 están graves. Sigue la saturación de camas. La Secretaría de Salud está trabajando con autoridades del gobierno federal para incrementar el número de espacios y personal médico. No solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. Defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, luego de que un juez ordenara a la Fiscalía General de la República una investigación en su contra por el manejo de la pandemia. Fallece un indigente de 66 años en un terreno baldío ubicado en la colonia El Refugio de la ciudad de Durango. Arrestan a 12 menores de edad por realizar supuestos juegos diabólicos en el Panteón de Oriente. Se han recaudado 98 millones de pesos. La expectativa era de 80 millones, gracias a que hubo nuevas opciones para pago de impuestos, informó la directora de Administración y Finanzas, Erika Ruiz. La ciudadanía ha cumplido de manera extraordinaria. 60 personas por mes se suman al sistema de pensiones del Estado. Actualmente son 6.369, informó el subdirector Óscar Gómez. El subsidio del gobierno estatal apoya para poder salir de compromisos de nóminas, bonos y aguinaldos. Se estima que 2.500 personas con alguna discapacidad buscan empleo, lo cual representa un reto porque hay que vencer muchos prejuicios. Con el programa Abriendo Espacio, les apoya la Secretaría del Trabajo del Estado en coordinación con el DIF estatal para ofrecerles alternativas, explicó el secretario Israel Soto Peña. Hay tres renuncias voluntarias de personal del ayuntamiento que no se presentaba a trabajar bajo la protección del anterior sindicato, reveló la Contralora Municipal, Judith Ávila. Hay actas administrativas que están en proceso de presentar denuncia ante el tribunal local. Funerales Hernández presentó Síguenos en nuestras redes sociales.